Sí, así mismo, Mabel, nosotros estamos al costado del Panteón de los Héroes de la Calle Chile. En estos momentos están llegando los manifestantes. Partieron a las 7 y 40 aproximadamente desde el ex seminario metropolitano. Agarraron la avenida Kubitschek, Eusei Ayala, General Aquino. Luego agarraron a Sara y ahora están transitando sobre la calle Chile. Bien decías, modo COVID. Se colocaron lavamanos en el ex seminario metropolitano. Algunos de los manifestantes cuentan con alcohol y, por supuesto, la mayoría, por lo menos los que yo he visto, tienen tapabocas. La mayoría. Y durante la marcha, durante la marcha también, se intentó respetar el distanciamiento. Uno al lado de, no muy pegados. Y podríamos decir que en estas condiciones, como 300 metros de manifestantes. Es lo que pudimos observar durante nuestro recorrido. Esta marcha arrancó, decíamos, 8 menos cuarto, 8 menos 20 aproximadamente. Ahora son las 9 y media. Y está llegando a su punto central aquí en el Panteón de los Héroes. Recordemos que ellos tienen un eslogan en esta manifestación número 27. Están hablando de sacar a los corruptos, a los vendepatrias, fuera de los corruptos, fuera de los vendepatrias, también por la tierra, por la salud, por el trabajo y por la soberanía. En la manifestación número 27, el año pasado, recordemos que no se realizó esta histórica marcha precisamente a raíz de la pandemia del COVID-19. Y este año llegaron representantes de los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caahuasú y el departamento central. Y por supuesto, esto se está llevando a cabo también en 10 cabeceras departamentales, aparte de la manifestación que se desarrolla en nuestra ciudad capital. Bastante ordenado, como siempre, con acompañamiento de la Policía Nacional, acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito y con el garrote en la mano, con el palo en la mano, que es un símbolo de lucha de los campesinos, específicamente de la Federación Nacional Campesina. Es bueno reiterar esto. Cada año se realiza esta movilización de manera pacífica, sin incidentes. Y bueno, esperemos que este año ocurra lo mismo como nos tienen acostumbrados, Mabel. Muy bien, y hay que decir que hay dos grupos totalmente distintos, no tienen en común varias cosas. Está el otro grupo liderado por Jorge Galeano, por la señora Leiva, que es el otro grupo que ha hecho piquetes en Asunción. Y este es el grupo que históricamente, desde hace 29 años, reclama trabajo, salud, educación y tierra para su gente. Están marchando una vez más y en modo COVID, Claudio. ¡Fueron el corrupto! ¡Fueron el repatriado! Así mismo, en modo COVID, como pueden apreciar en imágenes, todos los manifestantes tienen el tapabocas colocado y algunos de ellos también tienen alcohol en sus manos o en sus bolsillos. Y por supuesto, antes de iniciar la marcha, ya se colocaron el respectivo lavado de manos, se colocaron lavamanos en el seminario metropolitano. Y bueno, esto es lo que se vive, una fiesta cívica realmente es lo que se vive en estos momentos aquí en pleno microcentro de nuestra ciudad capital, Mabel. ¡Gracias!